Absoluto, y eso también es una técnica teatral, es poner la cara correspondiente al ritmo que estoy haciendo. Y me pareció frío, me pareció técnicamente prolijo, pero no descoyante. Y eso es lo que me parece a mí, por eso dejo igual la nota. Igual, menos mal. Bueno, señor, igual la nota, y bueno, y el final, le ponemos un moño a todo esto, pero votación de la señora Laura Fidalgo, que vive en mi mismo edificio. Tremendo. Esperá que lo bravo. Vecino. Bueno, técnicamente, Mora es una gran bailarina, se ve tus pasés, tus giros, prolijos. Sí, es verdad que a mí siempre me transmitís tensión. Cris, voy a hablar de Mora, vos también un gran bailarín. Pau, me gustó la coreo, porque tiene pasos de disco, pero en lo técnico, que en otro momento voy a pedir una bailarina para que se vea la diferencia cuando yo digo tal vez una cuarta que está cerrada, a que debería estar más andedán. ¿Cómo va a pedir una bailarina? Una bailarina para que muestre cómo se debe hacer y con alguien que lo hace mal. Pero está Mora Godoy. No, no, en este momento no, no. Es como que digan, la próxima vez voy a pedir un conductor para que me pongan acá al lado. No, no, pará. No hoy. Es terrible. Pará, dejame hablar. No hoy, en otro momento, que haya más tiempo. Pero me lo podés mostrar vos, si querés. ¿Eh? ¿Por qué otra bailarina? Mostrámelo vos. Me encantaría, pero tengo las dos rodillas rotas. Bueno. Esta me la operé hace tres meses, mirá. Bueno, pero la posición la podés hacer sin moverte. Mirá, no, por... Porque la posición es así, mirá. Si podés poner la rodilla ahí arriba, podés hacer eso. No, no. No. La rodilla, mirá, esta me la operé... Sí, por la grulla. Pará. No, 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 no. Mirá, mirá, esta me la operé hace tres meses y la otra me la operé hace cuatro años. Pero las posiciones... Me encantaría bailar antes de estar acá. No voy a bailar, te digo, marcarme la posición. Mirá, una posición es esta. Bueno, ¿ves? Ay, tu mano rígida, no me gusta. Mostrámelo, mostrámelo. Pará, ¿puedo dar la evolución? Sí. ¿Y entonces? Sigamos. Entonces yo veo que la mano siempre es muy rígida cuando la mano acompaña desde el homóplato el brazo y termina la línea en la mano. Bueno, entonces yo veo que la mano siempre está tensa. ¿Sigo? Perfecto. No, bueno, pero un minuto. Bueno, entonces... Y entonces... Esa rigidez, yo veo sus brazos siempre muy rígidos, que me transmite esa rigidez. Después los trucos, en la bajada, tocó la pierna de Cris cuando debería bajar del truco, cerrando las piernas y hacer un demi-plié. Cosa que la bajó con las piernas en segunda y queda desprolijo. Por eso me gustaría que haya una bailarina y pueda mostrar todo lo que... Porque la técnica se tiene que mostrar, si no, no se entiende. Está bien, en la presencia ponemos una bailarina acá. Dale, qué rápido. Hacemos unida y vuelta y es rápido. Entonces, pará, y lo que veo que falta fluidez en los pasos, es como veo paso, paso, paso. Y de un paso al otro tiene que haber una fluidez, un desliz, que se ve todo muy rígido. El cambré que hizo para atrás el suplés de rodillas quedó trabado porque falta disociar la cadera del tronco. Es como va el tronco todo. Bueno, eso es para explicar toda la técnica que pasa. ¿Quieren técnica? Vamos a hablar de la técnica. Mañana el especial a la tarde, Laura Firalgo, explicando. Y vamos a traer un actor para ver si entiende cómo es el disco. No, y pará. Entonces, si ponemos una bailarina, suponte, yo te digo, hace un cambré bien. La bailarina lo va a mostrar. Ya me mareó. Perdón, perdón. ¿Dónde había un cambré? Porque no había cambré en la coreografía. Es insólito que entre una bailarina para mostrar los pasos. Es como que entre un conductor para decir buenas noches, chau, chau, chau. No, 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 no. Tienes razón, está bien. No, 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 no. Hacé un cambré. ¿Cómo se hace algo? ¿Qué es eso? No sé por qué entró. No, no, no. Mirá, estaba de rodillas al piso y de espalda al público. Rodillas. No, no. Eso. Bien para atrás, hacelo, por favor. Un calambre. Eso es un cambré. Eso es un cambré. Esto lo hice yo hoy con el rollito en el gimnasio, el megatlón. No vas a tirar el vaso. No era un cambré. Te muestro lo que era. Era esto. Nada. Yo lo que hago es más así, con el rollito. No, pero no bajaste. Un canapé. Un canapé. Yo digo lo que hago. Para que no pongan otro conductor a hacer esto. Un cambré. No, no, no. El bicho muerto es buenísimo. ¡Qué hambre! Bueno, entonces... Hermoso, hermoso el cambré. No había cambré en la coreografía. Sí, sí, porque yo te... No, pero pará, yo no te la coreo, Laura. Perdón, porque ya estoy mareada. Me perdí. Pará, que pasen el video y lo muestro. Si no van a decir el jurado que robamos cámara. Bueno, y entonces... Y eran las 3 de la mañana. Entonces, dejamos la nota. Dejo un 0. Ah, bien. Pero con todo eso yo... Yo pensé que iba a poner un menor. 0, entonces tiene un 14. Porque es el comienzo, es el comienzo. Vamos, vamos, vamos por más. Señores, 14 puntos para Mora Godoy y Cristian Ponce. No está mal. O más o menos. Porque tiene 8 Leticia Bredich, que fue medio raro todo. La coreografía no fue de las mejores de Leticia. Y 14, Steffi Rodiman, Felipe Colombo. 14 también, Silvina Escudera y 14, Mora Godoy. Bueno, a trabajar. Sí, obviamente. A mejorar y a corregir cosas. Obviamente voy a tomar las que considero que me pueden enriquecer. Las otras no. Bueno, bueno, gracias. Nos encanta tenerte acá. No, yo estoy muy contenta, muy feliz. Voy a hacer todo por el merendero Mamá María. Hay que hacerle las paredes, los pisos.